Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso por las principales especies de homininos y las etapas de la prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de Ardipithecus amidus, que podemos considerar como uno de los ancestros de nuestro linaje. Ardipithecus y formas parecidas darían lugar a los Australopithecus, de los que vamos a hablar hoy. En 1974, en Hadar, Etiopía, el equipo del paleoantropólogo Donald Johansson estaba excavando en busca de fósiles de ancestros de nuestro linaje. Y cuenta la tradición que mientras escuchaba en la radio para amenizar esta tarea. Según se cuenta, mientras sonaba en la radio la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, tuvieron la suerte de encontrar el primer resto del que sería un esqueleto parcial de un individuo hembra de una nueva especie de hominino. Razón por la cual apodaron a este ejemplar cariñosamente como Lucy. Los huesos descubiertos pertenecían a una hembra adulta de pequeña estatura, de alrededor de un metro de altura y unos 30 kilos de peso, con las piernas cortas, los brazos muy largos y un cerebro pequeño parecido al de los chimpancés. ¿Pero qué tenía entonces Lucy para considerarlo como parte de nuestro propio linaje? Varias cosas, por un lado tenía los dientes muy parecidos a los nuestros, mucho más pequeños. No poseía esos grandes colmillos que se ven en los chimpancés. Y sobre todo, algo que ahora ya sabemos que hereto de sus ancestros, es que podía andar de forma bípeda. Aunque el esqueleto no estaba completo, una de las razones para poder inferir esta postura era la posición del foramen magnum en el cráneo. Este orificio en nuestro cráneo está rodeado por las articulaciones de nuestra primera vertebra cervical, de manera que su posición en el cráneo nos está dando la posición de la columna vertebral. Y según esto, Australopithecus ya andaría completamente erguido. Estos homininos aparecieron hace alrededor de 3,7 millones de años en África y debido a su reducido tamaño y posiblemente también fuerza, se alimentarían de frutos, de raíces y como mucho de carroña o de restos que podían dejar otros animales. Pero ojo, Lucy, Australopithecus afarensis, no es el único australopitheco que conocemos. Por ejemplo, tenemos a los australopithecus anamensis, son homininos ligeramente más primitivos, que presentan molares, mucho más anchos y con un esmalte mucho más grueso. Vivieron en el área que hoy en día es Kenia, hace entre 4,2 y 3,9 millones de años. También tenemos a Australopithecus africanus, con un cráneo mucho más redondeado, mucho más globular y con también ligeramente mayor capacidad craneal, de alrededor de unos 450 centímetros cúbicos. Vivió hace entre 3 y 2 millones y medio de años en el territorio que hoy es Sudáfrica e incluye ejemplares tan bien conocidos y tan característicos como por ejemplo el niño de Taung o la señora Pless. También tenemos a Australopithecus gary, que también tenía una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos aproximadamente. Tenía unos molares muy fuertes, muy robustos y ojo, hay discutidos indicios de una protoindustrialítica, un modo cero, si queremos llamarlo así. Vivió hace unos 2 millones y medio de años en Etiopía y, al ser tan reciente, ya convivió con los primeros representantes del género Homo. Por otro lado tenemos a Australopithecus sediva, con unos caracteres en mosaico que lo acercan tanto a Homo como a los propios australopithecus, y que según algunos equipos de paleoantropólogos estaría más cerca del linaje de los humanos que el propio australopithecus afarensis. Tiene solo 2 millones de años, por lo tanto es el australopitheco más reciente y también convivió con los primeros representantes del género Homo y fue hallado en el complejo de yacimientos de la cuna de la humanidad en Sudáfrica. Y no olvidemos que cuando se encontraron los primeros ejemplares de parantropos, estos inicialmente también fueron clasificados como australopithecus. De hecho se hablaba de australopithecus robustos y gráfiles. Pero de estos ya hablamos en el próximo vídeo. Si nos acompañáis podremos seguir indagando en todos estos temas a través de vídeos nuevos, así que si no quieres perdértelos, corre a suscribirte a este canal, a darle al botón de la campanita para recibir todas las notificaciones y vídeos nuevos y no olvides seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palabra. No olvides tampoco entrar en nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.